de la noche allí, con esta marcha, no a Keiko, nos trasladamos del mitin de Keiko en Alto Trujillo, aquí en nuestra ciudad. Luego vamos a conversar aquí con Carlos Brubo, cero de peruanos por el cambio, y nos vamos a trasladar a estas horas, nueve con siete minutos, por favor, si me confirman rápidamente con esta marcha, no a Keiko, que se está realizando en la ciudad de la amistad, si me confirman, adelante Susi, buenas noches, ¿cómo está la situación allí en Chiclayo? Adelante. Gracias Carlos por el pase, nos encontramos en la avenida Valta, donde como ustedes podrán observar, ha salido cientos de jóvenes, cientos de poradores de Chiclayo, a la marcha contra no a Keiko, cabe resaltar que presente entre toda esta gente está el congresista Virgilio Acuña Peralta, quien está apoyando también esta marcha. Vamos a continuación a entrevistar a una de las personas. ¿Por qué usted está aquí presente? ¿Por qué no Keiko no va? Es la hija del dictador más corrupto de la historia del Perú. Ok, ok, vamos a continuar entonces.